El grupo de música de nuestra localidad Proyecto Parada va a presentar su último disco Stop Coin en un concierto que ofrecerá el viernes 22 de julio a partir de las 9 y media de la noche en el Teatro Antonio Gala de Laurín el Grande. Proyecto Parada nació hace algo más de un año y medio y su música es una corriente nueva con tintes de jazz. El coste de la entrada será de 5 euros y los asistentes recibirán además un CD y un DVD con los temas del disco. El próximo sábado 23 de julio tendrá lugar la 31ª edición del Festival de Bailes Populares de Coim que como cada año dará comienzo a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Alameda. El festival, organizado por el Grupo de Danza Sestoraque con la colaboración de la Concejalía de Cultura contará en esta edición con la visita del Grupo de Manresa de Barcelona y el de Tomelloso de Ciudad Real. Además esta edición del festival estará dedicada al primer centenario del nacimiento de Fuensanta La Jimena con una actuación especial por parte del Grupo Estoraque.